Ay cariño, no me trates como un niño Me matas con tu amor, tan tiberno y protector Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo Ay cariño, no me trates como un niño Tu amor es maternal y el mío es conjugal Si te pido más que un beso, no me trates de travieso Ay cariño, porque eres tan sensual Me enloqueces, cuando ignoras mi estilo tropical Ay cariño, no me trates como un niño Y aunque tu ames así, ames así Al menos me amas a mí Ay cariño, no, 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 no me trates como un niño Me matas con tu amor, tan tiberno y protector Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo Ay cariño, porque eres tan sensual Me enloqueces, cuando ignoras mi estilo Y mi ritmo tropical, lo amore Ay cariño, ay cariño, ay cariño Atención bailadores El merengue se baila pegado, porque si no ¡Cañay! Ay cariño, ay cariño, ay cariño Música Música Ay cariño, ¿por qué eres tan sensual? Me enloqueces cuando ignoras mi estilo y mi ritmo tropical Ay cariño, 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 cariño Ay cariño, no me trates como un niño, cariño Ay cariño, tu amor es maternal y el mío es conyugal Ay cariño, un besito vida mía solo te pido cariño Ay cariño, cariño Ay cariño, ay cariño, ay cariño Ay cariño Un besito nada más para tu negro cariño Ay cariño, 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 cariño Ay cariño, 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 cariño ¡Gracias!